Bueno, sabemos de la importancia que tiene nuestro país, siempre la ha tenido en aunar, ser amalgama de un montón de culturas distintas y en las aulas de nuestro distrito y de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, confluyen distintas culturas y hay que tener en cuenta, hay una palabra que se llama etnocentrismo cultural, que es pensar que la cultura de uno es mejor que la de los demás y entonces hay que trabajar mucho eso, la cultura que traen los demás es algo importante porque nos ayuda a crecer a nosotros y esa conjunción de distintas culturas dentro de un mismo establecimiento escolar o dentro de una misma comunidad hace que podamos seguir creciendo y comprendiendo al otro en las distintas conductas que tienen. Entonces se puede aprender mucho, se puede crecer mucho mirando las culturas que conviven con nosotros a diario. Hoy engalardonado con el evento, evento intercultural, la verdad que estamos muy felices de recibirlos en la escuela. Realmente estamos muy orgullosos de recibir escuelas de la región y muy felices de que participemos y estemos mancomunados con toda la región. Acompañando desde el municipio, desde Dirección de Educación, este tipo de jornada intercultural donde tenemos 30 proyectos, 30 stands de diferentes alumnos de distintos distritos que conforman la región 14 y sí, acompañando con mucho esfuerzo, pero acompañando esta jornada, ya sea con la comida para los chicos, como con todo lo que fueron las impresiones y bueno, la gente de Dirección de Educación, las empleadas, acreditando a los profesores y a los alumnos. En la escuela Manuel Belgrano va a haber charlas y en el CEF van a hacer el Juego del Palín, que es un deporte tradicional y ancestral. Digamos, de ahí migra lo que es el hockey hoy. Gracias por ver el video.